El Ministerio de Salud Pública y los prestadores de salud están trabajando para solucionar un faltante de medicamentos que se está dando en el sector privado en todo el país. ACE informó que esto no se da en la salud pública y que ante esta situación está proporcionando los recursos a mutualistas privadas. Además, el Ministerio de Salud Pública también distribuyó fármacos a las mutualistas que se compraron durante la emergencia sanitaria. Fuentes de las mutualistas dijeron a BTV Noticias que la escasez de medicamentos, sobre todo los que se utilizan para la anestesia, derivaron en que varias instituciones suspendan las cirugías coordinadas, aunque también faltan fármacos posoperatorios. Uno de los medicamentos que falta es neostigmine, que se utiliza para sacar al paciente de la relajación muscular que provoca la anestesia. Si bien las mutualistas afirman que la causa del faltante es debido a varios factores, un incendio en un laboratorio argentino que abastece Uruguay es una de las principales explicaciones. Desde el Ministerio de Salud Pública aseguraron a BTV Noticias que las autoridades están trabajando junto a las mutualistas para redistribuir los fármacos que hay entre las instituciones. Gracias por ver el video.